Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Servicios públicos. Repaso de calles, limpieza barrial y mantenimiento de la iluminación en Patagones. La Subsecretaría de Servicios, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, continúa con diversos trabajos en el distrito. En este marco, el titular del área, Mauro Núñez, informó que se continúa con el repaso de calles en los barrios Villalinch, 150 viviendas y parte de Barrio El Progreso. Obras Públicas. El Intendente Marino rubricó un acuerdo para la reactivación de las 40 viviendas. Esto permitirá la reanudación de la obra con financiamiento del Instituto Provincial de la Vivienda. Se acordó la ejecución en etapas, iniciando con la terminación de 10 viviendas. Desarrollo y Producción. El Secretario de Producción, Raúl Rosenberg, se reunió con Federación Rural de la Producción y el Arraigo. El encuentro se inscribe en los lineamientos que oportunamente fijó el Intendente Municipal, Ricardo Marino, en cuanto a impulsar las distintas propuestas productivas en el distrito. Rosenberg comprometió el acompañamiento del municipio a las distintas alternativas productivas que se puedan llegar a desarrollar en la zona, y también propuso que próximamente se lleve a cabo una mesa de trabajo para analizar proyectos concretos. Obras Públicas. Intervenciones en distintos espacios de Carmen de Patagones. El área de Espacios Verdes, dependiente de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, continúa trabajando para la recuperación y restauración de distintos sectores del distrito. Se continúa, además, con intensos trabajos para mejorar la zona de Costanera en la ciudad cabecera. Intendencia Ricardo Marino. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.